¿Qué? ¿Cómo que está cerrado? No puede estar cerrado. ¡Debería estar abierto! ¿Te estás quedando conmigo? ¡Uff! Más de 10 minutos de vídeo. Menos mal, porque no quería quedarme corto. Bueno, menos mal que la plaza de la Constitución queda por aquí cerca. Bueno, en este vídeo sólo voy a explicar 5 usos del verbo QUEDAR, porque si no, voy a quedar como un pesado. ¡Hola, hispanófilos e hispanófilas! Y bienvenidos una vez más a Spanish with Vicente. Me llamo Vicente y soy profesor de español online y director de la Academia de Español. Y en el vídeo de hoy vamos a aprender 5 usos del verbo QUEDAR que estoy seguro de que no conocías. Y como sé que en este canal sois muchos y muchas los estudiantes de nivel intermedio y avanzado, pues he decidido enseñaros algunos usos que se usan mucho aquí en España, y estoy casi seguro de que no conocías. Muy atento y muy atenta a las explicaciones y a los ejemplos, para que así puedas mejorar y llevar tu español a otro nivel. Así, cuando hables con algún nativo, no quedes como un tonto. Bien, si eres suscriptor o suscriptora del canal, tengo que decirte que últimamente no estoy subiendo vídeos con la frecuencia con la que me gustaría subirlos. Pero es que entre este canal, y también tengo otro canal, que es el de Podcast para Aprender Español, que te lo recomiendo, si quieres escuchar estos episodios para aprender español, te dejo el enlace en la descripción. Pues entre una cosa y la otra, también la Academia de Español, y otros proyectos personales que tengo, no tengo todo el tiempo que me gustaría para poder subir vídeos todas las semanas. Ten en cuenta que la preparación, la grabación de estos vídeos, lleva un tiempo, y también necesito ayuda para editar estos vídeos. Por lo que a veces, no puedo subirlos todas las semanas. Pero bueno, no quiero quedar como un pesado. Hoy vamos a aprender 5 usos del verbo quedar, que usamos los nativos en nuestro día a día. ¿Estáis preparados y preparadas? ¡Adelante! Bien, pues como estaba diciendo antes, quedar tiene muchos significados. Y hoy vamos a aprender 5 de ellos que son fundamentales en el día a día de un nativo en España. El primero de ellos es quedar en algo. ¿Quedar en algo? Sí, con mucha frecuencia aquí en España utilizamos quedar en algo, como un sinónimo de acordar o convenir algo. Veamos un ejemplo. Oye, tengo aquí el contrato que firmamos con los de Madrid, y en la cláusula 10, al parecer, quedamos en darles un millón de euros y nuestra empresa se va a la quiebra. ¡Oh wow! No recuerdo que hubiéramos quedado en eso. Sí, sí, yo no lo sabía, pero al parecer, nuestros abogados quedaron en eso con los suyos. ¡Uff! Pues más nos vale no cerrar. Bien, pues en el ejemplo que acabamos de ver, podemos sustituir quedar en por acordar. Por ejemplo, podríamos haber dicho ¿Tú recuerdas que hayamos acordado darles un millón de euros? O por ejemplo, ¿Tú recuerdas haber acordado esta cláusula? Son sinónimos de acordar algo o convenir hacer algo. De hecho, una de las frases más comunes en España, entre grupos de amigos, cuando se hacen planes, es preguntar, oye, ¿en qué quedamos? ¿Vamos al bar o vamos directamente a la discoteca? Es una frase muy común que vas a escuchar aquí en España. ¿En qué quedamos? Básicamente, lo que estás haciendo es preguntarle a tus conocidos, aquí en España, o a tus amigos, ¿qué hemos acordado? ¿Qué vamos a hacer? O ¿qué hemos convenido? Como tú quieras. Pero la forma en la que lo preguntamos en el día a día es ¿En qué quedamos? El siguiente uso de quedar, estoy casi seguro de que no lo conoces, y es básicamente como un sinónimo del verbo estar, pero cuando hacemos referencia a un lugar. Estar situado en un lugar. Vamos a ver un ejemplo y estoy completamente seguro de que lo vas a entender. Eh, disculpa, ¿sabéis dónde queda la biblioteca? Ah, pues mira, tienes que ir todo recto a esta calle y después tienes que girar a la derecha. Y ahí está la biblioteca. Queda muy cerca, la verdad. Ah, bueno, pues sí, queda bastante cerca. Bien, pues como has visto en el ejemplo, básicamente, podemos usarlo como un sinónimo de está muy cerca o está muy lejos. Por ejemplo, el hospital de mi ciudad queda aquí al lado. Básicamente, lo puedo sustituir por estar. El hospital de mi ciudad está aquí al lado. De hecho, es la forma más extendida. Lo que pasa es que aquí en España, quedar se utiliza como un sinónimo de estar situado cuando hablamos en el español del día a día. Bien, y otro de los significados muy curiosos del verbo quedar aquí en España, en el español que hablan los nativos, es cuando lo utilizamos como quedar como, y añadimos un adjetivo, añadimos cualquier sustantivo. Por ejemplo, quedar como un tacaño. Imagina una situación en la que estás comiendo con muchos amigos, y a la hora de pedir la cuenta, hay un amigo que básicamente está contando los céntimos para pagar sólo lo que esa persona ha gastado. Bueno, pues delante de todos los amigos, esta persona va a quedar como un tacaño. Y es que quedar como, hace referencia a ganarse, de forma merecida o no, cierta fama. Pues fama de tacaño, fama de borracho, fama de generoso también, puede ser bueno, fama de buena persona, o fama de ser un c******. Pero vamos a ver un ejemplo para que lo entiendas mucho mejor. Oye, ¿cómo fue la cena de empresa? Bien, bien, pues la verdad es que la cena fue fenomenal. Pero bueno, como era mi primera cena, pues estaba allí el jefe, estaban todos mis compañeros, mis compañeras, entonces para no quedar como un borracho, pues bebí agua y pedí una ensalada. Y todo el mundo se piensa que soy súper sano y que no bebo alcohol. Quedé fenomenal delante de todos mis compañeros y del jefe. Bien, bueno, pues no quiero quedar como un pesado. Así que vamos a pasar al siguiente uso avanzado del verbo quedar. Este uso es mi favorito, uno de los que más uso en mi día a día, y si vienes a España, o si tienes amigos o amigas aquí en España, estoy seguro de que lo vas a escuchar muchísimas veces. Y es básicamente quedarse, quedarse con alguien. Y la pregunta más típica que haríamos aquí en España sería, ¿Te estás quedando conmigo? Y básicamente quedarse con alguien lo utilizamos en un contexto coloquial, como te estoy explicando, los nativos, principalmente en un contexto donde tenemos confianza con las otras personas. Y quedarse con alguien, pues básicamente significa engañar o abusar de la credulidad de la otra persona. Porque la otra persona se cree todo lo que le cuentan, y entonces básicamente podríamos sustituirlo por bromear, o por tomar el pelo, tomarle el pelo a alguien. Veamos un ejemplo. Vale, entiendo, no bebiste porque no querías quedar como un borracho. Pero... ¿Hubo alguien que bebiera mucho? Tío, pues mira, el otro día en la cena, yo la verdad es que no bebí nada. Como ya te he dicho, no quería quedar como un borracho. Pero Santi se bebió más de 5 copas. Se levantó y se puso a bailar encima de la mesa, delante de todo el restaurante y delante de todos los compañeros de la oficina. ¿En serio? ¿Te estás quedando conmigo? No, no, no me estoy quedando contigo. Lo hizo en serio. Bien, y vamos a ver uno de los últimos usos, bueno, mejor dicho, una expresión con el verbo quedar. Y esta sería, quedarse corto o quedarse corta. ¿Qué significa esta expresión? Pues básicamente, quedarse corto o quedarse corta, significa que alguien, después de haber dicho que iba a hacer algunas cosas, o de prometer que iba a hacer algunas cosas, no ha cumplido con lo que se proponía. O no ha hecho, o no ha podido hacer todo lo que podría haber hecho. Oye, tienes que pasarme unos 50-60 euros para reservar la casa que queremos alquilar en Sevilla. Vale, pues oye, te he pasado 80 euros y ya está, y así no me quedo corto. Y si sobra dinero, pues me lo envías de vuelta y ya está. Ah, vale, muchas gracias. Ojalá todo el mundo fuera como tú. Bien, bueno, pues eso ha sido todo en este vídeo. Les he enseñado 5 usos del verbo quedar, ¿verdad? O 4. ¡Joder! No quiero quedarme corto con esta explicación. Bien, bueno, ¿quieres aprender un poco más del verbo quedar? De hecho, los usos más convencionales, pues por aquí arriba te voy a dejar un vídeo que grabé hace tiempo, y que te recomiendo si quieres complementar estos usos. Porque estos son usos más avanzados, más quizás para gente nativa, para el español del día a día. Y en este vídeo que te dejo por aquí, vas a poder ver los usos más generales. Y si quieres llevar tus límites del español más allá, y no quieres quedarte corto o quedarte corta con tu nivel de español, en la Academia de Español Online, tenemos un curso donde trabajamos con las diferencias entre el verbo quedar y quedarse. En este curso, en contexto, vas a poder practicar con todos los significados de este verbo, con historias y anécdotas para practicar en contexto. Y por supuesto, vas a tener actividades. Este curso ya lo hemos empezado, y lo finalizaremos muy pronto. Así que, si te quieres suscribir a la Academia de Español Online, te dejo el enlace en la descripción, y no sólo tendrás acceso a este curso, sino a todos los cursos que hay en la Academia de Español. Y por último, ahora te toca a ti practicar, porque si tú no practicas, si vosotros no practicáis lo que hemos aprendido en estos vídeos, yo voy a quedar como un tonto. Y estoy seguro de que tú no quieres que yo quede como un tonto, ¿verdad? Bueno, no te quiero hacer chantaje emocional, no quiero hacerte chantaje. Déjame en los comentarios cuál de estos usos avanzados te ha gustado más, o si quieres, practica con un ejemplo, que ya sabes que eso a mí me encanta, y así puedo ver que tú has aprendido. Y si conoces más usos del verbo quedar, por favor, déjalo en los comentarios, y así otros estudiantes podrán aprenderlo, y yo también podré echarle un vistazo, porque a veces me puedo olvidar. Bueno, entonces, quedamos en eso, ¿no? Tú dejas un comentario con un ejemplo, con un nuevo uso, y yo le echo un vistazo. ¡Bien! ¡Bien! Pues eso ha sido todo en el vídeo de hoy. Creo que no me he quedado corto. Creo que he dado la talla con los usos que te he prometido al comienzo del vídeo. ¡Bien! Bueno, pues eso ha sido todo. Espero que hayas aprendido español. Sobre todo, espero que te hayas divertido aprendiéndolo. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡HASTA LUEGO! ¡HASTA LUEGO! ¡Gracias!